La estrella, we had, soy contento, soy feliz cuando estoy en la playa. I am happy when I am on the beach. I am happy when I am on the beach. Estoy triste cuando llueve. I am sad when it rains. Estoy cansado después del gimnasio. I am tired after the gym. I am tired after the gym. Tengo hambre a la noche. I am hungry at night. Estoy relajado el sábado. I am relaxed on Saturday. I am relaxed on Saturday. Estoy enfadada cuando llueve. I am angry when it rains. I am angry when it rains. And estoy nervioso cuando llego tarde. I am nervous when I arrive late. I am nervous when I arrive late.